Ecuación bicuadrada, digo bicuadrada, inecuación de segundo grado. ¿Qué hago? ¿Qué va? Hago como si fuera una ecuación de segundo grado, igual. Y me queda 1 y menos 3. ¿Vale? Y ahora con el 1 y el menos 3 hago una línea. Eso quiere decir que una ecuación de segundo grado es una parábola, quiere decir que o es así, o es así. Como dice que es mayor o igual que 0, voy a comprobar cuánto vale en cada intervalo. Esto me divide la recta real en tres intervalos. De menos infinito a menos 3, de menos 3 a 1 y de 1 a más infinito. Entonces, cojo un número de aquí, por ejemplo, 0, un número de aquí, por ejemplo, el 2, y un número de aquí, por ejemplo, el menos 4. Y lo sustituyo en la ecuación de segundo grado. Menos 4 al cuadrado, más 2 por menos 4, menos 3, es 16 menos 8 menos 3, que es 5, que es mayor que 0. Como 5 es mayor que 0, el menos 4 y todos los puntos de ese intervalo, todos estos, sí cumplen la ecuación. Ahora, entre el menos 3 y el 1, he cogido el 0. 0 al cuadrado, más 2 por 0, menos 3, es menos 3. Menos 3 no es mayor que 0. No lo cumple. Por tanto, estos números no entran en el intervalo. Y ahora pruebo con el 2, 2 al cuadrado, más 2 por 2, menos 3, es 5, que sí es mayor que 0. Cumple el intervalo. Pues esta parte sí me vale, y esta también. Bien, el conjunto de soluciones es, desde menos infinito hasta menos 3, unión, 1, más infinito. ¿Dónde va? Sí. ¿Vale? Otra. Mayor o igual. Si fuera mayor estricto, daría esto abierto. Porque tendría que ser mayor que 0, no mayor o igual. Y en el 1 y en el menos 3 da 0. Esta, x cuadrado, menos x menos 6, menor que 0. Hago la ecuación de segundo grado. 3 y menos 2. Hago la raya. Cojo el 3 y el menos 2. Cojo el número de en medio, el 0, el 4 y el menos 3. La gente vaga solo coge el de en medio y luego lo puedes hacer así. Coges el 0, lo sustituyes y para 0 da menos 6, que es menor que 0. Por tanto, esto sí le cumple y estos dos no lo van a cumplir. No y no. Así que la solución es, desde menos 2 abierto, porque pone menor estricto hasta 3 abierto. Esto sería, como aquí en menor que 0, sería así la parábola. Sí, pero no, la de segundo grado no. No.